Muy buenos días señoras y señores, ya estamos de nueva cuenta aquí con todos ustedes. Feliz, emocionada por esta receta que me la estuvieron solicitando mucho. ¿Quién creen? Les voy a decir quién. Nada más y nada menos que mi querido productor. Y pues aquí la tengo, aquí se las traigo a todos ustedes para que ustedes vean algo diferente. Y vamos a realizar el día de hoy unas fajitas de pollo, muy al estilo, ¿Puedo decir eso? No sé si lo escucharon. Una ciudad de Estados Unidos, ustedes ya deben de saber cuál es. Son unas fajitas crujientes que las vamos a empanizar con cereal, señoras. El cereal ese de maíz que luego muchas veces las mamás de tercas, porque yo sé que así son las mamás, le compran ese a los niños, el cereal insípido que no sabe a nada. Y los niños lo van dejando, dejando, dejando y no se lo comen. ¿Y por qué se los digo? Porque yo era una de esas. Me estoy quemando yo solita. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que nos compra mamá el cereal insípido. Y sí mamá, está muy rico. Y al final lo dejamos ahí, pues vamos a darle un uso nuevo, señoras. Y lo vamos a hacer ahora así como un pan, vamos a triturarlo para poder tener ya nuestras fajitas crujientes. ¿Y qué les parece si empezamos con nuestros ingredientes? Para ya arrancar con esta receta que, ay, la verdad a mí ya se me antoja, ya tengo hambre, ya se me abrió el apetito. Vamos a utilizar nuestras fajitas de pollo, que yo ya las tengo previamente marinadas. Un marinado diferente que yo les voy a dar el día de hoy, vamos a agregar un poco de vinagre, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y ajo. Y si vemos la consistencia, queda una consistencia espesa, como si fuera una vinagreta, señoras. Esto también puede funcionar como un marinado. Ya lo tenemos aquí. Vamos a utilizar harina, un huevo ligeramente batido. Y por supuesto, el cereal que ya tenemos de este lado, un poco triturado, que yo no lo trituré al 100%, no quedó polvo. Nosotros lo podemos observar y tiene todavía pedacitos del cereal insípido que no nos gusta luego a todos nosotros. ¿Y qué les parece si empezamos? Yo voy a poner primeramente a calentar un poco de aceite previamente, por supuesto, para poder utilizar nuestra receta del día de hoy. Esta estufa tiene un poquito de maña y solo yo la puedo usar. Ya está, ya quedó. Gracias. Por aquí decían que no estaba abierto el tanque, pero sí, nada más que tiene maña, sí, solamente yo lo sé. Bueno, vamos a empezar, señoras, allá en casa. Ya que tenemos nuestro marinado listo, si nos damos cuenta, ya cambió un poco de color. Está haciendo el vinagre que se cueza un poco el pollo por dentro. Por lo general viene de un tono más rosadito, ahorita ya está más pálido. Entonces, una vez que ya tengamos listo nuestro marinado, ya esté perfectamente bien. Y ahora sí que penetrado por todos lados de estos sabores, pues lo que vamos a hacer, primeramente lo vamos a pasar por harina. La harina nos va a ayudar, señoras, a absorber menos aceite y también nos va a ayudar a hacer más crujientes nuestras tiras o fajitas de pollo. Que en algo muy comercial, ustedes ya sabrán cómo se llaman, son los chicken tenders, los clásicos chicken tenders. Que las encontramos en esas tiendas de hamburguesas muy conocidas aquí en la ciudad. Es algo diferente. Algo que a los niños les va a gustar. Y que ni se van a dar cuenta que es el cereal insípido. Ese es un buen tip, un buen truco que vamos a utilizar en vez de utilizar el clásico pan molido. Que ese sí nos consume demasiado aceite. Absorben muchísimo aceite a la hora de cocinarlos o de freírlos. Y lo que queremos es algo un poco más sano. Y en este caso, como le estamos manejando aceite de oliva en nuestro marinado, pues va a quedar estupendo. Con la ayuda de unas pinzas, ya lo pasamos seguidamente por el huevo. Es un empanizado sencillo como el clásico que utilizamos con el pan molido. Y ahora sí van nuestras tiritas a el cereal. Los vamos a esparcir perfectamente bien para que se concentren en cada uno de estos espacios. Y aquí sí podemos agarrar nuestras manos, señoras, para ir aplastándolos un poquito. Si se dan cuenta, no nos vamos a batir tanto. No nos va a quedar la típica masa que se nos formen los dedos a la hora de que empanizamos. Con el pan molido. Y eso es algo diferente. Que quede perfectamente bien cubierto nuestras tiras de pollo con este cereal. Y una vez que ya esté perfectamente listo, pues se va a ir al sartén así directamente con el aceite ya previamente calentado. Otro truco y otro tip que yo les puedo proporcionar, señoras, es que tiene que ser la fritura en abundante aceite. Entre más aceite, menos van a absorber toda fritura que vayamos a freír. Van a ahora sí a tener menos cantidad de aceite que si agregamos un poquito. Que sí es cierto, se va a gastar mucho en su momento. Pero es un aceite que nos va a ayudar a cocinar mucho más rápido, inclusive nuestros platillos. Vamos a ir agregando. Ya, ya, ya no necesito los efectos. Sí, está funcionando. Aquí está, miren esto. ¡Qué rico! Esto nos va a ayudar muchísimo, señoras, a sacar este cereal de casa, de la alacena. Que luego lo dejamos acumulado por mucho tiempo. Entonces, con esto va a ser más fácil, mucho más rápido. Me voy a ayudar con la ayuda de una espátula. Miren esto. ¡Qué rico y delicioso se ve! Inclusive lo podemos acompañar con algún dip, alguna salsa. Pudiera ser un dip de queso. La clásica, el clásico dip de chipotle que les he mostrado en diferentes ocasiones aquí en el programa. Miren esto. Queda un dorado estupendo. Si nos damos cuenta, no está absorbiendo mucha grasa. En este caso yo lo estoy cocinando con el mismo aceite de oliva para hacerlo un poco más sano. Recuerden que el aceite de oliva es de los más saludables que encontramos. En todas las variedades de aceites que hay. Estos van a quedar perfectamente bien crocantes. A los niños les van a gustar. Puede funcionar como un desayuno, como un almuerzo. Que los podemos acompañar con arroz, con frijol, con alguna salsa, como ya se los mencioné. Y esto es en cuestión de minutos, señora. Nada más es para que se dore la parte del cereal. Quede ya doradito y lo podemos retirar. Sin ninguna complicación el pollo se habrá cocinado perfectamente bien. El marinado tiene que ser alrededor de 15 a 20 minutos. Pues para que la parte del centro del pollo también se cocine. Estos los podemos poner en papel absorbente una vez que ya los tengamos todos listos. Ahora sí que como el tiempo a televisión es muy corto y también es muy caro. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que esta receta ya quedó estupenda, ya quedó lista. Vamos a hacer un poco de limpieza aquí en la cocina. Porque recuerden que siempre les he dicho que una cocina limpia habla muy bien de la persona que lo prepara. Entonces en este caso vamos a retirar un poco todo esto. Limpiamos perfectamente bien. Y ahora sí va a llegar el momento de presentar nuestras tiritas de pollo el día de hoy. A ver qué tal están. Uy, uy, uy. Uy. Qué delicia. Rápido, sencillo, muy fácil, también económico. Señoras, lo único en lo que vamos a gastar sería en los huevos y en el pollo si no tenemos huevos en casa. Pero de resto, una receta muy sencilla, muy económica, muy fácil, muy práctica. Nos va a sacar de muchos apuros y sobre todo les va a gustar mucho a la familia ahí en casita. Tenía por aquí una hojita, ya se me desapareció mi hojita, aquí está. Para decorar como punto final nuestras tiritas del día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó esta receta? Pues esta receta la van a poder encontrar en la página del Facebook de Espacio Mañanazo. También en el Twitter, arroba de mañanazo. Ahí van a poder encontrar las fotos, tips de belleza detrás de cámaras. Cada uno de los pasos a seguir de las recetas que yo les traigo para todos ustedes, por supuesto. Y ahora me va a tocar la parte difícil. Y a nadie le voy a dar. Mientras tanto nosotros continuamos con más Aquí en el Mañanazo.